El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Una vez, en un mundo en el que se juntaban todas las épocas y tiempos, una vaca se enamoró perdidamente del despampanante dinosaurio. A los nueve meses arrullaban un hermoso tiraunosaurio res. Fin del cuento. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy empezamos con cuento. Y no es cuento que estemos aquí otra vez felices con ustedes, con su compañía, con este afán de seguir tejiendo hogares para un programa más. Un tema más en este paseo que hemos decidido hacer por la crianza, la paternidad, la maternidad. ¿Cómo va todo, Moni? ¿Bien o qué? ¿Todo bien? ¿Estamos muy uniformados hoy, Leito? Florecidos, sí, estamos bien. Como armoniosos, ¿no? Nosotros estamos conectados siempre, siempre. ¿Autor del cuento, Leonardo Jiménez? Sí, sí. Muy importante, importante. Dale los créditos y no le cobran a usted. Como diría un hijo cuando yo le pregunté, ¿y quién se inventó? Me lo enseñé yo mismo. Ah, sí, bien hecho. Me lo inventé yo mismo. Bien hecho. Buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy a un programa de esos como medio mágicos porque hablaremos del cuento como herramienta de comunicación con los niños. Muchas veces les leemos, sí, para divertirlos, para entretenerlos, para dormirlos. Parece que los cuentos tuvieran en ocasiones un somnífero y en otras un Red Bull, será, porque quieren otro y el tercero y el cuarto. Un despertífero, otro despertífero. Mamá, el último, sí, el último, y ya es uno leyendo y ve las letras así trabadas y quieren seguir leyendo, pero no nos vamos cuenta del poder que tienen los cuentos como herramienta de comunicación y hoy vamos a hacer ese tema un poco consciente. De hecho, en ocasiones hemos hablado de algunos títulos para enseñar a ir al baño, para resolver como ciertas cotidianidades de la crianza, pero hoy nos vamos a dedicar a eso. ¿Cómo funciona el cuento como herramienta de comunicación para y con los niños en ciertas dificultades normales que hacen parte del paquete, como decimos aquí, y que incluye y se ven involucradas a lo largo de la crianza de los hijos? Bueno, es que póngase a pensar, y el cuento es la base de la sociedad, de la familia, porque una pareja se forma, se junta, se casa, tiene hijos, ¿por qué uno le comió el cuento al otro? Y el primero lo echó. Y el primero lo echó. ¿Y por qué crecen los hijos? ¿Por qué confían los hijos en su papá con sus padres y crecen como familia? Porque saben que pueden contar con ellos. Así es. Y el cuento está ahí presente siempre. Esto es todo un cuento en lo que nos hemos metido y hoy estamos aquí haciendo conciencia de ello, así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Voy a invitar a los televidentes a que se comuniquen con nosotros al 268-6033. Si tienen un micro cuento que nos puedan compartir, se vale. Si quieren contarnos cómo le echan ustedes el cuento a sus hijos, cómo le cuentan cuentos, a qué horas lo hacen, de qué manera lo hacen, les gusta hacerlo o por el contrario a veces sienten esa timidez, ese miedo escénico, porque no es que yo no sirvo para hacer voces, yo no sé cómo leerle el cuento a mis hijos. Pues cuéntenos también y aquí trataremos de encontrar una solución, de darles otra posibilidad para que lo hagan y lo disfruten mucho. Hoy hablaremos del cuento. Si nos quieren recomendar algunos cuentos que les hayan parecido geniales con sus hijos, bienvenidos para que entre todos armemos aquí una especie de biblioteca paso a paso y tengamos opciones a la hora de elegir cuentos para leerle a nuestros hijos. Ahí queda la invitación. Ahí queda la invitación hecha. Nos vamos a conectar, podría ser qué, un pequeño cuento, un pequeño cuento a modo de consejo para la vida. Aquí está el video. Hoy estamos con cuentos cortos, como con esta historia pequeña con la que iniciamos nuestro programa. Ya saben que la línea está abierta, 268-6033 y nosotros teníamos un cuento por echar y era el anuncio de una ganadora. Ah, eso le iba a decir. Tengo aquí. Tenemos la ganadora de la pinta completa de Off Course, en el que tenía plazo para participar hasta hoy, esta mañana, Susy, nuestra, ¿cómo se dice? CM. Ah, sí, Community Manager o Estratega Digital. Hizo el sorteo debidamente y la ganadora fue Don Leo. La ganadora fue la que escribió este comentario. Me encanta la ropa de Off Course por sus diseños, su calidad, su comodidad, ese acorde para cada ocasión. Tiene muchos accesorios para acompañar cada look. Es hermoso todo. Esta ganadora es arroba Luisa Fernanda 18. Luisa Fernanda 18 es la ganadora de esta pinta para que la escoja con su hijo. Muy bien, quería yo preguntarle a Leo antes de irnos con nuestros expertos hoy por la vida real. ¿Cómo es la vida real cuentística con sus hijos? Muy chévere. Yo cuento muchos cuentos. Hace algunos días no lo hacemos, pero sobre todo trataba de inventar muchos cuentos con ellos ahí. Primero les leía y otras veces lo que hacíamos era buscar a partir de una historia, cambiar los personajes y que ellos mismos crearan el cuento entre todos. Conseguí un jueguito, no recuerdo en este momento el nombre, y es de unos dados que lo pueden hacer ustedes en casa. Con diferentes emociones, con personajes, con lugares. Y tiramos los dados e inventamos nuestros propios cuentos. Cada uno cuenta una historia. Y también he tratado de hacer cuentos para ciertos momentos como de la cotidianidad, lo que estamos hablando ahorita. Yo una vez hice uno para el desayuno. Es que estaban desayunando todos los personajes de los cuentos infantiles. Estaban ahí comiendo el desayuno. A Caperucita le dieron arepa, a la Cenicienta le dieron buñuelo, y a Peter Pan. Es un cuento, es un cuento. La misma caricia de los hijos míos, pero desayunaron. Sí, porque que le dieron a Miguel. Pastel, veo pastel. Muy bien. Pues, mi vida real con los cuentos de los hijos, les encanta que les lea por las noches, pero yo tengo un problema con las pantallas. Yo caigo en coma, no puedo ir a cine, porque una vez salen los cortos, caigo redonda. Y me pasa lo mismo con los cuentos, entonces empiezo un poco a disvariar, y termino juntando Caperucita con la Cenicienta. Y ellos son los que medio me sacuden. Mamá, pero cómo así, no estaba contando después los tres cerditos, porque apareció la abuelita de Caperucita. Yo termino contando cada vez que yo, y trato de despertar, pero me cuesta mucho hacer el esfuerzo de contar una historia completa. Pero ese ejercicio termina siendo muy chévere. Cuando uno lo hace incluso a propósito, yo lo he hecho también con los sobrinos, cuentos que ellos se saben, que uno sabe que ellos los tienen supremamente claros, y empieza uno a voltearles la página, a cambiarle los personajes, a traer personajes de un lado para otro, de un cuento para otro, y ellos son los que empiezan a corregir. Ah, ese no, ahí, ese no dijo eso. Y termina volviéndose un rato, una experiencia muy chévere y diferente. A ponerles un cuento a un celular, por ejemplo. Exacto, por eso decíamos al comienzo que definitivamente hoy es un tema mágico, porque cada final es válido, así no sea el auténtico y verdadero, porque los cuentos tienen múltiples y diversas maneras de ser usados y de ser contados, y como herramienta de comunicación tienen un gran poder. Hoy lo enfocamos a los hijos, y aquí están los expertos. Hoy están con nosotros Claudia Rivera, ella es dula, es terapeuta familiar. Claudia, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo estás? Y viene además con Juan Camilo Jaramillo, que es cuentero. Ah, bueno, me faltaba dar un dato importante. Claudia es mamá de Isabela, de Pablo y de Nicolás, y Juan Camilo de Elena, que se está estrenando como papá se cumplea. Elena tiene seis mesesitos. Va a cumplir el 7, el 7 de junio. Y es igual al papá. Bienvenidos. Es igualito. Eso dice que es igual a nadie, porque salió Mona la verraca y los dos bien negritos. No, 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 pero la cara sí, las facciones, es impresionante, pero bueno. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Ustedes son los fundadores de Uno, y eso qué es, cómo nace. Pues no los fundadores, somos muchos, la verdad. Venimos hace mucho tiempo. Unos de los fundadores. Unos de los fundadores, sí. Unos de los fundadores. Hace mucho tiempo venimos trabajando varios profesionales, y todos con una misma necesidad, y era aportar como al bienestar de las familias, de las personas individualmente, de instituciones, de fundaciones. Cada uno en lo que sabía. Entonces, nosotros somos cinco. Tenemos el cuentero, tenemos un clown, tenemos un profesor de Tai Chi, Chikuni Coach. Yo soy la terapeuta, un psicólogo que también es clown, perdón, cuentero. Entonces, ahí estamos. Todos buscamos siempre, a través de todo lo que sabemos, crear los productos que necesita la gente para estar bien, simplemente para estar bien. Combinando todas esas especialidades, desde la música, la cuentería. El teatro. El teatro. Exacto. La meditación. El clown con la meditación. Hay muchas herramientas que hay de todas esas disciplinas que cuando uno las junta, generan cosas positivas en la gente. Entonces, eso es lo que hacemos. Claro que cada uno también hace sus cosas individuales. Pero, ¿cómo funciona uno realmente aplicado? Es decir, uno pide una consulta, o le cuentan un cuento, o le bailan, o lo ponen a cantar, o cómo es? Generalmente, cuando podemos hacer algo todos juntos, es porque es una empresa, es una institución, es una fundación, porque todos estamos juntos. Pero cuando ya es que tú nos buscas directamente, estás buscando por una necesidad, ¿cierto? ¿Cuál necesidad? Una mamá, por ejemplo, que acaba de tener un bebé y necesita compañía, porque está en un momento muy difícil en posparto. Entonces, puede ser que yo la atienda, pero además de eso, yo puedo acompañarla con el chikung, o con la meditación, ¿cierto? Entonces, ahí entra el otro. Y así, pues, sucesivamente. Uno va como juntando todo lo que necesita. Y se generan experiencias para niños de todas las edades. Eso es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. En esa parte de generar experiencias, lo que queríamos era como utilizar las herramientas que teníamos de la cuentería y del clown, y juntarlo con la terapia familiar, con todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el clown, hasta el chikung está ahí. No, quería yo preguntar, tal vez, como por los mayores motivos, en términos de la familia, la crianza y los hijos, los principales motivos de consulta, los que por más frecuentemente los buscan. Mira, generalmente las mamás están muy abrumadas cuando tienen su bebé. No solamente porque es difícil ese primer contacto con el bebé y el tiempo, el sueño, la tristeza, la depresión o lo que sea, sino porque más adelantico, entonces ellas ya no tienen tiempo para ellas mismas, por ejemplo. O por decir algo, yo quiero ser una mamá muy respetuosa, pero me salgo de casillas. Entonces, eso, por ejemplo, es un motivo. Soy mamá gritona y quiero dejar de ser. Sí, exacto. Ese, por ejemplo, puede ser un motivo de consulta. Otra cosa que nos sucede es que esta ciudad está muy llena de tristeza, de depresión, de ansiedad, y ese, por ejemplo, es un motivo por el cual la gente necesita y busca ayuda. Bueno, hoy hablamos del cuento como herramienta de comunicación, un tema que dentro de todo este portafolio conocen y manejan muy bien. Y el cuento como herramienta de comunicación, pues creo que necesariamente hace alusión al relato y al poder que tiene el relato. ¿Por qué es tan fuerte el relato cuando hablamos de los niños y de la manera de enseñarles, de comunicarles? Bueno, el relato, como decía Leo, ahorita nace con la humanidad, ¿cierto? Y es como está en la familia desde el desayuno hasta que se acuestan, desde que se levantan hasta que se acuestan. Dicen por ahí que el primer relato nació cuando el hombre llegó y se levantó así de las caderas. Y estaba cayendo un aguacero terrible, hijo de madre, y tenía que ir a cazar porque casi no había nada ahí en la cueva. Entonces llegó y se iba a parar cuando llegó y le dijo, y vio por allá, y le dijo a la esposa, no, yo no voy a ir por allá porque vea que el mundo se está desapareciendo. Entonces le inventó una historia tremenda para poder quedarse en la cueva durmiendo y descansando y no tener que ir por allá a cazar. Entonces... Ya entendí todo. Ya entendí todo. El origen de la humanidad, eso es todo. Sí, todo lo entendí. Esa es una que sigue repitiendo todos los días. El fundamento del matrimonio nace en las cavernas. Entonces, generalmente, sí, el cuento aparece cuando hay algo que explicar, cuando hay algo que decir y de pronto las palabras son muy miopes o no alcanzan a contar todo lo que hay por contar. Entonces, de alguna manera, el cuento lo que hace es entrar en la cabeza y en el cuerpo de las personas de una manera más sutil, pero que cala tan profundo que se recuerda toda la vida. No se olvida. Ese es el poder. El poder, que se queda con uno para siempre. Otra cosa es que el simbolismo es mucho más fácil de entender mil veces, pues, que las palabras y que la argumentación. Ajá. Entonces, eso es a lo que queremos, pues, como apuntarle siempre. Que no siempre tiene que ser ese cuento, digamos, donde se exageran los gestos, la forma de hablar. Pues, uno se remite a la historia de los papás, de los abuelos y eran puros cuentos, el anecdotario. Ajá. Sí. Sí, por ejemplo, todos tenemos una experiencia de vida y de ahí poder partir, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cómo nacieron sus abuelos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, mi hijo está pasando por una etapa dura, difícil, en dos y tres años o cinco años, o sea, la adolescencia es difícil y uno muchas veces le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo estás? El adolescente, bien. ¿Y qué? ¿Y pero cómo te ponen en colegio? Normal. Y dije, pero, pero, ¿cuánta? Y entonces, ¿en qué te gastas la plata? En nada. Y dije, pero, pero, ¿cómo así? Y entonces, como muy monosilábico, muy, no, 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 hay como la capacidad de expresar y de hablar de sus emociones. Entonces, con el cuento, ¿qué pasa? Se ayuda a expresar emociones. Entonces, por ejemplo, cuando hay una comunicación fluida con alguna persona y está difícil comunicar alguna emoción, entonces lo que se hace es remitirse al relato. Entonces, por ejemplo, me cuesta decir que tengo miedo, ¿cierto? Que estoy abrumado por algo en una circunstancia de la vida. Entonces, es más fácil decir. Ve, me siento como cuando en el cuento de Hansel y Gretel a los niños los capturó la bruja. Entonces, es más fácil contar la situación que sucedió, incluso, como lo decías, el relato, el anecdotario, cuando se pasa por una situación difícil que hablar del mismo momento en el que se está. Hay ocasiones, yo diría que la mayoría, si analizamos detenidamente las circunstancias en las que a los padres nos cuesta acercarnos a los hijos. Quizá por esas respuestas monosilábicas y llegan del colegio, ¿cómo te fue bien? Yo leía en estos días que los adultos somos muy numéricos, ¿sí? Y a veces los abrumamos a ellos con tantas cifras que les preguntamos. Entonces, ¿cómo se llama tu mejor amigo, Juan? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto lleva en el colegio? ¿Hace cuánto lo conoces? En vez de preguntarle, no sé, a qué huele Juan, cuál es la comida favorita de Juan, por ejemplo, que tiene mucho que ver tal vez con el tema. ¿Qué es lo que hace que nos cueste tanto, tanto y buscamos y le damos la comba y terminamos en las mismas preguntas? ¿Cómo te fue? Yo pienso que nosotros nos vamos metiendo como en el cuento de ser adultos, ¿cierto? Y ese cuento nos lleva a querer que ellos sean de determinada forma y por eso nosotros generamos las preguntas que generamos. Si nosotros fuéramos un poquito más niños de alguna forma, si fuéramos, nos saliéramos de los límites que nos pone la sociedad, de pronto hasta nosotros mismos nos preguntaríamos cosas diferentes. Pero si nosotros no somos capaces de preguntarnos cosas distintas, ¿cómo vamos a hacer para preguntárselas a ellos, cierto? Hace poquito también con una persona que nos estaba enseñando algo, nos decía como, ¿y qué te hizo feliz? Y eso nos pone a preguntar, ¿verdad? Yo no le pregunto a los seres cercanos, ¿qué te hizo feliz hoy, cierto? Qué bueno uno poder, pero primero tengo que cambiar yo esas preguntas para mí también, ¿cierto? Si yo todo el tiempo estoy pensando, ¿cuánto me tengo que conseguir para poder gastar? ¿Cuánto tengo que tener guardado para la rienda? Se me vuelve la vida cuadradita, ¿cierto? Entonces salirse de esos límites es un ejercicio. Porque para que todo esté bien, tiene que estar primero bien uno. Ese es el tema de nosotros. Y también es porque, me sumo a lo que dice Clau, es porque generalmente estamos cargados de acontecimientos y de sucesos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto vale no sé qué? ¿Cuánto vale no sé qué? ¿Tengo que irnos a no sé dónde? Entonces, muchas veces en las conversaciones que tenemos la oportunidad para compartir en la mesa, entonces, bueno, y lavo los platos, bueno, y acuérdese las tareas, bueno, coma pues, coma por rápido que nos coge la tarde, vea que lo va a dar el bus. Entonces, a la hora de dormir, ay, fue madre, ¿verdad? Tenemos que decirle a su papá para no sé qué. Tenemos que hacer... Entonces, se convierte en estos momentos como un depositario de quejas, de reclamos, de asuntos como por... Por resolver. Por resolver. Entonces, se deja de lado un poco también el compartir relatos y anécdotas. Imagínate que anoche soñé. Puede ser un punto de partida para una historia. O cuando estaba joven, pero creo que ahí nos estamos adelantando un poquito. Bueno, cuando estaba joven o tenía tu edad, comíamos tal cosa. Entonces, ahí podría haber... Pero yo creo que a partir de las mismas preguntas que les hagamos a nuestros hijos cuando llegan del colegio, cuando nos encontramos con ellos, ¿les cambiamos el cuento o los motivamos a que nos cuenten un cuento? Si uno les dice, ¿qué fue lo más delicioso que comiste hoy? ¿O qué fue lo que te hizo feliz hoy? Ya ahí generamos esa semillita para que nos cuenten una historia por cortica que sea. O ni siquiera hacer la pregunta. Uno podría simplemente decirle lo que yo quisiera contarle. O sea, no buscar que él me conteste, sino contarle yo algo antes que preguntarle. A ellos les gusta, por ejemplo, mucho saber uno que hace en el trabajo, ¿cierto? Ellos no están todo el día con uno. Mi esposo lo hace mucho y es que les cuenta un... Ven, te cuento un cuento de la oficina. Entonces, ellos por la noche esperan el cuento de la oficina. Obviamente, él no se dedica a contarles estrictamente lo que hizo, sino que le mete imaginación y aparece un perro y aparecen cosas. Pero todos los días, todas las noches esperan el cuento de la oficina. Y ellos así, zongo sorongo, se van enterando de qué hace el papá. Pero les parece una cosa súper divertida. Lo que a nosotros todos los días dios ha trabajado. Qué peligroso. Para ellos es la locura. Hoy hablamos del cuento como herramienta de comunicación. 268-6033 es la línea en la que se comunican y nos cuentan ustedes lo que piensan, lo que opinan, lo que dudan. Marcela está con nosotros. Abuela de tres. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar participando en este gran programa. Vos tenés tono de vos, discúlpame, Marcela, de ser buena cuentera. Claro, yo soy... A mí me encantan los cuentos. Sin embargo, tengo pocos. Me encanta la poesía y tengo más de 300 poesías. Sí. Bueno, pero no es para eso que llamo, sino para participarles, que yo soy la madre de Edna María Palacio, Esteban Palacio y Daniel Palacio. Y mis hijos, a los cuatro años, empezaron a escribir y a leer por medio de cuento dibujado, contado y en poesía. Entonces, lo mismo estaba haciendo con Mateo, con Matías y con María Antonia. María Antonia tiene ocho años, aprendió a leer y a escribir a los cuatro años. Mateo también está ya juntando sus letras y ya sabe escribir su nombre. En fin, yo les cuento pues el cuento con el cual mejor aprendieron ellos a leer y yo sé que la televisión es corta, entonces yo les voy a contar rápido. Yo les conté este cuento, hijos, había una vez un libro que lo tiraron encima de un sillón y se puso a llorar y a llorar y a llorar hasta que un día el libro no pudo más, viendo al niño que ya era casi un hijo de él por todo lo que el libro le contó. Y el libro le habló y le dijo, me veo solo y fundido, de tristezas y de llanto, la razón que un día fuese tu desvelos y tu encanto. Hoy me veo solo y viejo, mis hojas se han marchitado. Recuerdo aquella mañana con la claridad del día, tus ojos sobre mis hojas con tus... Ay, bendito Dios, se me olvida. Horizontes descubrían. Fueron pasando los años y el engaño a ti llegó con la radio y el Nintendo, también la televisión. A mí me dejaste al lado del sofá y en el rincón donde ya nadie nos mira, ni el curioso ni el ladrón. Yo te enseñé cuando niño la razón de tu existir. Yo te guié por los caminos del duro diario vivir. Te conté la realidad, te enseñé miles historias. Hoy mi vida, las borró, no existen en tu memoria. Entonces ya ellos se pusieron a llorar. El uno decía, ay, qué tristeza del libro. Mami, cómprenos un libro. A todos les tuve que comprar libros, se los iban cambiando. Y este fue el método mejor que hubo. El cuento y luego se los dibujé. Les agradezco muchísimo y a las madres que estamos cuidando nietos, que sigan la tradición de la lectura, por favor. Porque no hace hombres derechos, hace profesionales derechos. Marcela, muchísimas gracias. Qué bonita historia, qué buen método. Realmente pues queda demostrado que funciona. Nos dejas ahí el datico a ver a dónde matriculamos los hijos. Porque la cosa pues realmente como que surte de efectos de una manera muy bonita. Vamos a hacer la primera pausa del día. Nos vamos al corte. Aquí está el dato. El cuento como herramienta de comunicación con los hijos. Nuestro dato en Paso a Paso. Dice, a través del cuento, los pequeños entran en un mundo mágico, aprenden conceptos, ideas y valores, se ponen en el lugar de otros, se conocen a sí mismos y desarrollan la lectura y el lenguaje. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Emanuel y María del Mar están en nuestro Mamarazzi de Paso. Paso a Paso. Recuerden enviar videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Nuestra línea sigue abierta a 268-6033 para que nos echen su cuento, su pregunta, su experiencia sobre nuestro tema de hoy. Leo tenía una pregunta. Sí, es que hay temas en los que creo yo el cuento nos puede ayudar a abordar temas con nuestros hijos que o nos dan miedo, tocar o abordar con ellos. Temas de abuso, de sexualidad. ¿Cómo venimos al mundo, papá? ¿Cómo venimos al mundo? Y ahí sí que hay el famoso cuento de las cigüeñas. Ahí el cuento puede ser una herramienta fundamental precisamente para establecer esa comunicación frente a esos temas difíciles. Excelente, eso es lo que necesitaríamos. Es que el cuento sirve para todo, definitivamente. Camila les iba a contar un cuento con respecto a eso, porque finalmente cualquier papá puede inventarse el cuento que quiera en el momento que lo necesite. No tiene que ser que lo haya leído, eso es muy importante saberlo. Y hay cuentos que ni siquiera se tienen que referir exactamente a lo que el papá quiere preguntar o decir o enseñar. O sea, yo no lo voy a hablar a un niño de sexualidad hablándole literalmente de sexualidad. Para eso es el cuento, para eso es la metáfora. Yo lo puedo trasladar a... No lo dije yo, lo contó el cuento, yo solo lo estoy contando. Y yo lo puedo trasladar a animales, por ejemplo, el que decimos, ¿cómo vienen los niños al mundo? Ah, la abejita, abajo de la florecita, es cierto, es otra cosa, es otra forma de contarlo. Esa forma de utilizar. Hay una manera, Cami, perdón, o una respuesta tal vez que soluciona la pregunta de ¿cómo se inventa uno en cuento? Uno a veces dice, pues ¿por dónde empiezo? La gente se corcha muchas veces. Bueno, sí, pues el cuento tiene una estructura básica que es inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, eso lo hacemos en la cotidianidad a cada instante. Entonces, ¿cómo te fue contada ahorita de tu esposo que les cuenta el cuento de la oficina? Entonces, me imagino que empezara, no, pues yo estaba trabajando cuando de repente llegó un lapicero y salió, no sé, pues aquí fantaseando lo que... Pero generalmente, lo que hay que hacer básicamente es dejarse llevar, dejarse llevar por la palabra, no tener miedo a que de pronto me voy a equivocar, a que de pronto, ay, será que me van a gozar, ¿no? Pues ya decir cosas incoherentes. Exacto, o que de pronto, no, pues si hay una cosa, yo tengo ahí de pronto un escrito chiquito en Instagram en que es simplemente desajustar el brasier o soltarse la correa y empezar a conversar desde el corazón. Porque la gente a veces tiene mucho miedo de tener que impostar su voz, de tener que darle un tono especial al cuento y prefieren no contar el cuento por evitar tal vez esas cosas que los incomodan. Realmente el efecto del cuento radica en la manera en la que se ha contado o ya con contarlo vamos un paso adelante. Así lo lean en tono plano como una noticia. Yo siento que con hacerlo es chévere. Si el papá se empelicula, la mamá se empelicula y se deja llevar por los personajes, igual eso lo hacemos en la cotidianidad, ¿cierto? Por ejemplo, estamos hablando de alguien, por ejemplo, de la abuela. Entonces vamos donde la hay, yo he dado tradición de la abuela y me dijo. Entonces ahí, quiera o no quiera, saca uno, así sea insinuadito, la voz de la abuela. Incluso cuando uno lee los WhatsApp uno le pone el tonito. El tonito de la persona que se le está escribiendo. Y la mamá cambia de persona, la mamá de Rambotiza cuando se enoja, pues ahí se cambia de persona de natural. Por ejemplo, yo te digo... El niño le puede decir, ahí sí no le da pena. Ahí sí no le da pena. Por ejemplo, además que mi papá me está viendo, mi papá, mi papá habla así. Entonces cada vez que yo arreglo, mi papá habla así. Entonces como mi hermano también tiene su particularidad en la forma de hablar, mi esposa también. Entonces eso no pasa solamente en los cuentos y en los libros a la hora de narrar. Uy, qué ven, miraste como es distriónico, que no sé qué. No, eso sale natural porque hace parte de nosotros. Por ejemplo, antes les voy a contar una historia de Marielena Wals. Pero espérenme ahí porque tenemos llamada de Luz Helena Wals, la abuela de Jerónimo. Luz Helena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, contento de escucharte, Luz Helena. ¿Qué edad tiene Jerónimo? Va a cumplir tres años. Tres años, perfecto. ¿Y cómo te va con los cuentos? Muy bien, yo lo invento, como dice el experto, de todo, de todas las situaciones, de los árboles, de los animales. Inclusive para la hora de comer, ahí es cuando entra toda la comida, poco a poco. Y entonces él así, todo ensemismado, va abriendo la boquita y va comiendo. Bueno, y me dice muchas veces, abuela, y me saca un cuento, pues, porque tiene un libro como de seis cuentos. Abuela, cuéntame este cuento. Entonces yo se lo voy contando, pero a mi manera, ya no como dice ahí, sino yo le voy inventando. Y él muchas veces me dice, y eso pasó, pero la otra vez no pasó. Y yo me dice, ah, lo que pasa es que el tiempo va cambiando, las cosas van cambiando y van pasando cosas nuevas. Y entonces, así, así le gusta a él que le lean y hasta se inventan también. Ya se inventa. Dice cosas de lo más raro y digo, ay, sí, ¿cómo te parece que...? Y entonces, contame. Y entonces él va como, le va contando a uno las cosas. Y yo le pregunto y él va contando. Lucelena, ¿y cambias de voces, haces personajes? ¿No te da miedo sentirte ridícula frente a él? No, pero ¿por qué? Si es que uno se tiene que volver una niña cuando está con el niño. Eso es. Porque siempre tenemos adentro un niño y a veces nos da como susto, como miedo, como bobada. No, yo le digo, por ejemplo, ¿cómo te parece que un día ve, llegó el lobo? Y entonces el lobo hace así. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y tú dices, ¡uuh! No, eso parece como un perro. Y yo, bueno, más o menos, más o menos, mi amor. Vos sabes que yo a estas edades, pues ya no distingo muchas veces las voces de los animales. Sí, eso da igual un león o un perro. Sí, es un perro. ¿Cómo te parece? Sí, y entonces sí, me fascina hacerle las voces y a él le gusta escucharlas. Luz Helena, qué bonito. Un hurra por esos abuelos tan comprometidos con los cuentos y la lectura de los niños. Sí, ellos asumen muchas veces ese rol porque pues a veces, digamos, la manera en que nos ha tocado esta época son quienes más pasan con los niños. Pero el relato sigue teniendo un gran poder en cualquier espacio, ¿cierto? Ya sea educativo, de ocio, en los tiempos libres, para cualquier espacio, cae bien un cuento. Para aprender, para reprender. Y de alguna forma eso es como lo que queremos rescatar, recordar. Es como parte de lo que hemos hablado mucho es, los niños están todo el tiempo pendientes de un televisor, pendientes de un juego, estos de video, pues que todo el tiempo los están juzgando. Los llevamos al colegio, entonces en el colegio nos dicen, por ejemplo, que tienen déficit de atención y que no hacen lo que tienen que hacer. Pero cuéntales un cuento a ver si el déficit de atención está ahí. Exacto, y recordemos, y lo que queremos es eso, recordemos que es que las historias nos atraviesan por todas partes, desde la mañana hasta por la tarde. Busquemos tener esa relación con ellos a través de historias cotidianas. Juan, me iba a contar un cuentico. Vale. Es de María Elena Wals. Y el cuento habla precisamente para dejar un poquito la censura, pues censura, quiero decir, como, bueno, sin rodeos. Que muchas veces como que, ay, ¿cómo así? Ahí reina las verduras. Y yo les digo, sí, ahí reina las verduras. Y se llama la reina papa. Y cómo le parece que la reina papa estaba sentada en su gran trono de plata. Cuando de pronto el cocinero la miró. Y la reina papa, se apapapó. La reina temblaba de miedo y el cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. La reina vio por el rabillo que el cocinero estaba afilando el cuchillo. Y tanto, tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Fue entonces cuando llegó de la plaza la nena menor de la casa. Y mientras que estaba buscando entre sus juguetes su yo-yo, en un rincón la descubrió. La tomó de la mano, la puso en un gran trono de plata. Y a la reina papa una colita verde le creció con hojas y arriba una flor. Y este cuento se acabó. La reina papa. La reina papa. Entonces muchas veces como por esos cuentos, no quiere decir que todos los cuentos tengan una utilidad o que los tengamos que utilizar para comunicarles algo a los niños. O que sean muy elaborados. Exacto. Personajes en historias. No, simplemente contarles historias y de pronto, de alguna manera preguntarse de dónde vienen las papas, sabías de dónde vienen las papas. ¿Qué sentirán a papas cuando las están cortando? Bueno, entonces poner al cocinero como el que está ahí, como el verdugo de la papa también podría prestarse para hablar de un tema difícil, por ejemplo. Entonces muchos cuentos y que aparentemente no tengan que ver con nada pueden servir para comunicar alguna idea. Hay cuentos, hablamos ahora específicos para dificultades propias como de la crianza. Sí, sacamos algunas como por ejemplo las pataletas o el niño que generalmente quiere ser adulto, ay, ¿cuándo se ve que voy a ser grande? El uso del celular o los que no quieren comer o el miedo a dormir solos. Esas situaciones cotidianas que a todos en algún momento nos han tocado. ¿Existen ese tipo de historias? ¿Podemos inventarlas o cuál es la recomendación al respecto para esas circunstancias propias? Cami, tenía un cuento, habíamos hablado de uno específicamente para los niños que quieren ser grandes, no, no te acordás de ese. Para los niños que quieren ser grandes, pues sí, hay varios como que ayudan a atravesar esos conflictos como de los niños, pero así como que específicamente, ah, sí, ahorita es la muestra del final. La práctica. Sí, pero existen esos cuentos propios para cada momento, o sea, ¿se recomienda tratar sobre todo esos momentos difíciles con un tipo de historia para que sea como más flexible, que no sé quién lavar los dientes, que no hay quién comer, que le ponga la pijama, que eso es de todos los días? Uno puede hacer cuentos de todo, de todo lo que quiera. Y de hecho, cuando en algún momento a mí me buscan por algún niño, yo digo que el mejor psicólogo es el papá y la mamá, pues mil veces, cuando un papá y una mamá está involucrado y sabe que necesita ese niño y se quita las ridículas de encima, se quita ese... Ese temor, es que el temor ridículo los vence a muchos. Exactamente, si yo soy capaz de poner por encima de ese temor y esa ridiculez el bienestar de mi hijo, yo soy capaz de inventarme un cuento, y ese cuento puede ser con animalitos. Es muy importante también tener imaginación, y la imaginación a veces no es que venga empaquetada de gente determinada, todos podemos ser imaginativos, todos podemos ser creativos, nos falta un poquito salirnos como de lo normal, de lo que les decía ahorita, que es como ese cuadradito que no nos deja a veces ser otras personas diferentes. Yo puedo coger un pollito y puedo inventarme qué le pasó a ese pollito porque no hacía pipí en la vacinilla. O sea, pues, ¿qué me ayudaría a mí a que el niño comprenda que es importante sentarse en la vacinilla por decir algo? ¿Qué me podría ayudar a mí utilizando cualquier otro personaje para que el niño se dé cuenta de que esa pataleta que está haciendo no tiene en ese momento razón de ser por decir algo? Y cualquier cosa puede convertirse en un personaje de un cuento, el cepillo de dientes, la cuchara, la chancla, el remedio, la jeringa, ahí es como liberarnos un poquito y tratar de encontrar nosotros también nuestro propio niño. Hay cuentos mucho más elaborados que los pueden utilizar los psicólogos de los compañeros de nosotros, ellos son capaces de crear un cuento que va a ayudar a una situación mucho más específica, de pronto con un poquito más de problemas, pero en general, como papás, nosotros podemos inventarlos. Cuentoterapia. Sí. Sí, eso. Muchas veces. Muy bien. Así es. Nos vamos a ir al corte, pero ya viene a la práctica, que es un cuento, ¿qué? ¿Alusivo a qué? A la comunicación. Pues genial, yo no me lo pienso perder, espero que ustedes tampoco. Nos vamos con una clásica. Una frase de cuento infantil, de personaje, de cuento infantil con la que nos vamos al corte. Siempre deja a la conciencia ser tu guía. Pinocho. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Al fin? Claro. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Pitas pal papá, que mañana se nos va para Bogotá. ¡Bravo! Llegamos a la práctica con un cuento que nos va a contar Juan, que tiene que ver con la comunicación. ¿De qué habla? ¿Cuál es la introducción? ¡Preparadísimos! ¿Ustedes reconocen esta canción? ¡Mambrú! 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 ¡Quiero casar! ¡Mambrú! ¡Mambrú! ¡La cucaracha! ¡Mambrú! 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 ¡Terrible! ¿Sí o qué? ¿Esa qué? ¡La historia de la cucaracha! ¡El fin de la cucaracha! ¡El himno de la alegría! ¡Mambrú! Y resulta que había un mensajero, un mensajero que vivía por allá en un reino muy lejano. Pero más lejano era el reino al que tenía que llevar los mensajes. Quedaba por ahí a 15,534 kilómetros de distancia, que eso es como ir desde aquí hasta la China. Entonces, los dos reinos vecinos eran, vecinos digo, pero entre comillas, eran muy amigos y tenían que buscar una manera para comunicarse. Entonces, este mensajero les iba a ayudar, pero resulta que este mensajero tenía una memoria de gallina. No se le olvidaba dónde vivía su mamá o cuándo cumplía años, se le olvidaba absolutamente todo, pero era lo único que se le medía a traspasar toda esa distancia muy rápido y en muy poco tiempo. Resulta, entonces, que era tan olvidadizo que un día el rey Clodobeco, que era un rey grande, gordo y se la mantenía comiendo pollo todo. Perdón, no, 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 ya, 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 ya Lay, ya, ya. Ahí le digo, ey, Artemio, venga pa'cá. Necesito que vayas donde el rey Leopoldo y le dices que me mande hcien muchachas. jmbm, pienso hacer un desfile y las muchachas del rey Leopoldo son muy bonitas y muy elegantes. Ah, sí, 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 mi rey, sí, mi rey, yo le voy a decir su mensaje, le voy a decir que usted, que usted le mande a decir que, que, que... Muy bien, ese es el mensaje, que no se te vaya a olvidar No, no señor, no señor Y Artemio se fue por todo el camino ensayando la melodía para que no se le fuera a olvidar porque era una muy buena manera Si uno quiere aprenderse a recordar algo, asociéla con la melodía y verá que no se le olvida Entonces llegó y se fue, pran, pran, caminando, subió montañas, bajó montañas, atravesó ríos, peñascos Cuando de pronto llegó allá la corte del rey Leopoldo El rey Leopoldo, por el contrario, era un rey así muy estilizado Se lo mantenía haciéndose peinado, saliñándose el bigote, reconexando su besillo Cuando de repente, oye Artemio, ¿qué mensaje me traes del rey Clodo Beco? Ah, sí, sí, mi rey, que el rey Clodo Beco le manda a decir que... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, se acuerdan Ah, claro, le manda a decir que... Oh, pero ¿para qué querrá cucarachas el rey Clodo Beco? Uf, ni modo Si quiere cucarachas, pues que le empaquen las cien cucarachas más grandes, gordas y peludas que hayan en el reino Y le empacaron en una cajita con moños así, lo más de bonita Y el rey Clodo Beco, Artemio, llegó y se la llevó a Clodo Beco Cuando llegó, traspasó montañas, cuando llegó allá todo Mi rey, mi rey, mi rey, que el rey, que el rey, que el rey Leopoldo aquí le manda lo que usted le pidió Oh, pero, ¿acaso serán joyas antes de que lleguen las muchachas? Oh, qué diligente el rey Leopoldo Dijo Estapó con una delicadeza ese buñito rojo Y cuando llegó y metió la mano Y las cucarachas se le empezaron a subir por la mano y se le empezaron a meter por debajo del vestido Y se le metieron por acá, por la cabeza, por la nalga, por la cabeza Se le metieron por las orejas, por los ojos y por la boca Y le dio tanta furia y tanta rabia que llegó y dijo Ah, Artemio, dile ese miserable de Leopoldo que quiero que me espere bien armado Pues voy a hacerle la guerra por insolente y chiflado Sí, 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 mi rey, yo le voy a dar su mensaje Yo le mando a decir que usted, que usted le manda a decir que... Muy bien, ese es el mensaje, no tardes Artemio sale portada, sube montañas, baja montañas, atravesa ríos, peñazos Cuando llega por fin allá a la corte del rey Leopoldo Oh, cuéntame, oh, estimado mensajero Artemio ¿Qué ha dicho el rey Clodoveco? Sí, 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 mi rey El rey le manda a decir que... 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 Ah, sí, sí, que le manda a decir que... Que... ¿Cuál es la... la... qué? La aquí... La mambrú Ah, ya, le manda a decir que... Oh, pero qué bellas palabras me ha mandado a decir el rey Leopoldo Oh, me ha hecho hasta llorar Dile que aquí lo esperaremos con harta comida Con mucha fiesta Con mucha, mucha comida Y sobre todo lo que más le gusta, hartas, cucarachas Y Artemio sale por allá Y sale, sube montañas, baja montañas Hasta que por fin llega a la corte del rey Clodoveco Y allá le dice Mi rey, mi rey, que el rey Leopoldo ¡Ah, no quiere escuchar nada de ese miserable! No quedará piedra sobre piedra, sobre su castillo No, pero vamos Lo quiero escuchar humillado Dime ¿Qué me ha mandado a decir? Sí, mi rey, que... Que... Que le manda a decir que... 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 Pues vamos a ver quién Acaba con quién Y así estaban las cosas Mientras que en esta corte Estrenaban armamentos En esta otra corte Leían bellos cuentos Mientras que en esta corte Afilaban lanzas de dos puntas En esta otra corte Comían ricas frutas Mientras que en esta corte Organizaban todos sus... ¡Bum! Cañones En esta otra corte Comían bombones Y ya El rey Clodoveco Estaba a las puertas del castillo De su... De su... De su... De su antes Amigo Clodove... Leopoldo Y ahí estaba ya con la mano levantada Para darle la orden inicial De atacar a sus generales Mientras que el rey Leopoldo Tenía una dulce sonrisa De confita en sus labios Él tenía un duro seño Fruncido en su frente Y así estaban las cosas Ya Para la guerra más cruenta Y para la... La fiesta más jovial Y más... Más festiva del mundo Y así estaban las cosas Cuando... ¡Ahhh! Artemio El mensajero olvidadizo Vio que algo andaba pasando Y dijo ¡Cuídense! ¡Cuídense del rey Rodrigo! Si quieren seguir ¡Vivos! 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 ¡Ahhh! ¿Y quién es ese tal rey Rodrigo Para tener tanto cuidado con él? ¿Sabes algo de él, Clodoveco? ¡Ahhh! El gran Clodoveco ¡Oye, Leopoldo! ¿Sabes algo de él? ¡Oh! No sé nada, Clodoveco Pero vamos Pasa Y así inventaremos una estrategia Para ese rey tan peligroso Que quiere acabar con nosotros ¡Ahhh! ¡Pero la ofensa! ¡Ahhh! ¿Qué hago el rey Rodrigo? ¡Ay! ¡La comida! ¡Ay! ¡Qué hambre! ¡Vamos! Y pasaron Y solucionaron el malentendido Sin ningún problema Pero al rato Salieron donde a Artemio Y le preguntaron ¡Oye, Artemio! ¿Y cuál es ese tal rey Rodrigo? ¡Oye, sí! ¿Por qué hay que tener Tanto cuidado con él? Y Artemio Otra vez llegó Y levantó su voz Y dijo ¡El rey Rodrigo! ¡El que le morderá el ombligo! Y sale volado Como alma Que lleva al diablo A Artemio Se le olvidó Quién era ese tal rey Rodrigo Se le olvidó Hasta que era un mensajero Y también También se le olvidó El por qué corre Muchas gracias ¡Bravo! ¡El mensajero olvidadizo! ¡El mensajero olvidadizo! ¡El mensajero olvidadizo! ¡Papá! ¡Papá! Pues todo para dar cuenta ¿No? De lo importante De la buena comunicación Del mensaje claro Directo Que a veces no somos capaces De dar Pero que en el cuento Podemos encontrar la solución Pues siempre hay cuentos De cuente bien Sí, eso es lo que también Estamos buscando Es lo que también buscamos Con las experiencias Que buscamos Y que generamos Y es que En una primera etapa Los padres de familia Aprendan a comunicarse Con sus hijos A través de los relatos Ni que aprendan Porque no hay nada Que aprenden Recuerden Que ahí está la palabra Para compartir Más allá de las instrucciones Y de los regaños Y las lecciones Porque una lección Puede que sirva Para que lleve El uniforme bien puesto Que haga sus tareas Pero un cuento Se queda con ellos Para toda la vida Y ya en una segunda parte Una segunda línea Está el Ya hay Sí, ya hay Es como más Más Como una herramienta Pero más Como un camino En mi estilo de vida Que es utilizar el cuento Como 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 herramienta Para la educación Del niño Entonces Mi niño Mi niña No se baña No hace las tareas Pero ya hay Hay que caminar Otro poquito Porque eso no se aprende Tampoco de la noche A la mañana Y no es una fórmula Mágica tampoco Sino que es algo Como que se va Se va estudiando Se va generando Se va practicando Es que debe haber Una delgada línea También En términos De este tipo De intenciones Cuando son un poco Correctivas Para no traumatizarlos Porque aparece el lobo Se come a caperucita Y eso causa Cierta tragedia En el niño Yo creo que eso También es parte De los miedos De nosotros Como adultos Porque es que La vida tiene Cosas buenas Y tiene cosas malucas Entonces Cuando nosotros El cuento El cuento de caperucita Es muy bonito Pues cuando uno Lo puede presentar Y todos terminamos felices Pero durante el camino Hubo cosas difíciles Y cuál es la actitud tuya Para enfrentar esas cosas A veces uno menosprecia La capacidad De los niños Y ellos se identifica Muy bien Qué es fantasía Y qué no Total No es increíble Ellos son capaces De reorganizar Su cabecita Y su vida Más fácil Son ¿Cuál es la palabra? Resignificar Y se me fue En este momento Como darle Otro significado A las cosas Más fácil Que nosotros Muy bien Pues muchas gracias Por esta Propuesta Sí Como de aprendizaje De herramienta De crianza Y por supuesto De comunicación Para recordar siempre Que ahí está el cuento Que es que echar mano De él Es mucho más fácil De lo que a veces Pensamos Para solucionar Esos momentos A veces incómodos Que hacen parte Del viaje Don Leo Muchas gracias Por acompañarnos Por venirnos A echar el cuento Esperamos que ustedes Se animen también En sus casas A echar el cuento A buscar Mucha literatura En la que pueden Encontrar soluciones Para resolver Situaciones específicas Con un buen cuento Con un buen relato La invitación Es a dejar el miedo También A contar A que se dejen El temor Del ridículo Por conversar Con sus hijos Por hacer un personaje Por coger la almohada Y ponérsela de barriga Por ponerse la cobija De capa Todo se vale Y mañana nos vemos En otro paso a paso Aquí estaremos Muy a las 2 de la tarde Para que cumplan nuestra cita Chao, chao Feliz resto de tarde Gracias Nos vemos Chao, chao 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 Gracias por ver el video.